Mi vida se me vino abajo cuando me... Seguro me recuerdan, soy Grullón, el líder. Yo vine a Redi para ganarme el voto de los cuatro jueces y del quinto sorpresa que está por ahí. ¿Con qué nos vas a sorprender esta noche? Yo metí en una licuadora a Jennifer López, a Cardi B, a Anthony Santos y me metí yo en la licuadora también. Y salió el tema que vamos a cantar a continuación. Me gusta. Pues yo espero que quepan toda esa gente en esa licuadora. Y aquí estamos para beber ese jugo. Adelante, Grullón, el líder. Ya, Grullón, el líder en la casa, mano, que es lo que usted dice. Compadre Monchino, así son las cosas. Tengo chafiadoras que son rebalosas. Compadre Monchino, así son las cosas. Tengo chafi, chafi, que son peligrosas y me quieren quitar mi dinero. Me quieren quitar mi dinero. Quitar mi dinero. Bueno, mamá, ese se quedó bien en los alabes. Me quieren quitar mi dinero. Quitar mi dinero. Raymo. A mí me gustan chafiadoras. A mí me gustan chafiadoras. Ok, yo creo que tu trabajo es creativo. A mí no me gusta tu voz, punto. Yo creo que eres mejor rapeando que cantando. Y entiendo que tú no estás improvisando. Tú te sientes y creas esta pieza y tú sabes que va a causar humor en cierto punto. Y eso realmente para mí tiene un gran mérito. De verdad que te lo digo. Te puedo decir algo. Para comerse el postre, hay que comerse el almuerzo primero. Esto fue lo que yo traje en mis dos primeras presentaciones. Yo les aseguro que de aquí en adelante yo les voy a presentar una parte de mí que lo va a sorprender. En una competencia como esta, tu plan A tiene que ser tu plan B y tu plan C. O sea, porque yo estoy aquí sentado y yo no puedo esperar a ver cómo tú vas a evolucionar cuando hay participantes que vienen a matar desde el principio. Eres original, que es lo más importante. En lo que estás haciendo tienes tu flow original. Dale para allá, con todo el pie. Gracias. Gracias, Grullón, el líder. Hola a todos. ¿Cómo la están pasando? Nosotros aquí le estamos pasando súper chévere. Manténganse ahí y suscríbanse más a nuestro canal de YouTube.